El ligamento cruzado anterior es una estructura que se encuentra dentro de la rodilla, que une el hueso de arriba que es el fémur con la tibia que es el hueso de abajo. Y da una estabilidad a la rodilla para que no se desplace de adelante hacia atrás. Las causas más comunes de la ruptura del ligamento cruzado son, en general, lesiones deportivas, como fútbol, baloncesto, voleibol, fútbol americano, rugby. Son actividades que ponen la rodilla en una posición de rotación y tiende a irse hacia afuera, lo cual ocasiona el desgarro de esta estructura. Cuando una persona tiene una ruptura del ligamento cruzado anterior, el hallazgo claro es una sensación de dolor e inflamación súbita asociada al momento o al accidente que produjo el evento. Es decir, el paciente durante su práctica deportiva tiene un giro, una rotación, a veces suena y escucha un traquido. Eso se asocia a una inflamación y dolor que lo limita funcionalmente para caminar o para desplazarse. La lesión del ligamento cruzado anterior depende no solo de la falla o del desgarro anatómico del ligamento, sino de condiciones asociadas como la edad del paciente, la actividad que desempeña o las actividades deportivas que desarrolla. En los pacientes muy jóvenes, los niños, determinando el periodo en el que se da la lesión, si las zonas de crecimiento del paciente han sido selladas o no, hay opciones de tratamiento quirúrgico u opciones de tratamiento no quirúrgico mediante la utilización de brace que estabilicen la rodilla mientras él termina el crecimiento. Sin embargo, hoy la tendencia es a operar a estos niños, aunque pueden haber alteraciones de crecimiento de la extremidad. Por eso, entre más cercanos estén al final del crecimiento, sus resultados son menores. Ahora bien, en los pacientes que ya son mayores, en general mayores de 55 años, que no tienen un nivel de actividad intenso, las opciones de tratamiento en general están encaminadas a fortalecimiento muscular, pues la lesión del ligamento cruzado anterior no va a cambiar el futuro articular. En los pacientes que tienen un nivel de actividad intenso o su nivel de actividad deportiva es importante, la tendencia es quirúrgica. Los pacientes con lesión del ligamento cruzado anterior se deben operar ya que en los dos años siguientes, incluso hasta los siete años, puede haber lesiones asociadas que pueden desencadenar un buen desgaste de la articulación y comprometer su futuro articular.